¡Hola, hola cositas! Bienvenidos a otro nuevo video de Causa Gaming, mi nombre es Andrés y el día de hoy vengo a traerles el resumen de la fase de grupos del Causa Torneo. Antes de ir ahí, quería agradecerles a cada uno de ustedes por el gran apoyo y respaldo que le han brindado a esta primera edición del Causa Torneo y a la fase de grupos de por sí. Ya estamos previos a iniciar el octavo de final, así que mucha suerte de cada uno de los equipos. Dicho eso, vamos ya con el resumen de la fase de grupo del grupo A. En el primer grupo tenemos a los equipos de Insanity, Shinigami, Sinterhap Kayao y The Road Devils, que la verdad fue un grupo más que complicado para cada uno de ellos, a excepción de Shinigami. Iniciamos el match con Sinterhap Kayao vs Insanity, la verdad que hicieron un muy buen match de apertura. Estando muy parejos en cada uno de los mapas, pero ya había momentos de sentencia, ¿no? Por ejemplo, en el primer mapa que se jugó Último Vuelo, un muy buen tank por parte de Interhap Kayao a mano de Sen, sentencia en esta parte a Insanity, dejándolos sin posibilidades e incluso llegando a la final sin chance de poder dar vuelta. Ya llegando al segundo mapa, en Toque de Difuntos, vemos a un Insanity totalmente cambiado, dirigido por su capitán Sample, conocido en el mundo artístico como Chample, dándole un wipe tremendo a un Interhap totalmente desconocido y descoordinado, dándole básicamente la victoria en esta parte del mapa a Insanity, para que se vaya a un tercer mapa y puedan ya sentenciar todo ello. Sinceramente, fue un regalo navideño de parte de Interhap hacia Insanity este capítulo. Ya llegando al tercer mapa, en Terapia de Choque, vemos un muy buen tank por parte de Insanity, dándole ya una sentencia de muerte a un Interhap Kayao que no se reponía del golpe, forzándolos a pararse en un lugar muy comprometedor y dándole la victoria automática a Insanity. Condenados, mira el cielo, mira el cielo, va a querer un meteorito, una estrella fugaz, y no, no es fugazper, es fugaztip. O de abajo, mira, mira, ay, qué rico es a comer ese tití. ¡Te dije! ¡Te lo dije viejo! ¡No, estoy aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! El segundo match del grupo A de la primera jornada se dio entre Shinigamis y Red Devils, que la verdad se jugaron en un mapa bastante comprometedor y complicado como es Aguas Turbulentas, dándose golpe a golpe durante toda la partida y se decidió todo en el capítulo final. Fue una final bastante reñida, donde ya Shinigami se llevó la victoria por una muy buena actuación del capitán. ¡Viene el segundo tank en 5 segundos! ¡Se viene la salida de Red Devils! ¡Pero cobran a Lelys! ¡No, el tank está muy pendejo! ¡Pero ojo con este ácido! ¡Ese ácido lo va a hacer abatir a Lelys! ¡Te lo dije! ¡El tank está perdido! ¡Está en la vecina del chavo, está perdido en el barril! ¡Lo van a dejar! ¡Es que si lo dejas es GG! ¡Es que si lo dejas es GG! ¡Es que si lo dejas es GG! ¡No te cuentan como mal rápido Andy! ¡¿Dónde está?! ¡Es GG! ¡Es GG! ¡Pero! ¡Está mal! ¡Le debió levantarlo! ¡Sano! ¡Se venía lasaña! ¡Se venía lasaña! ¡Se venía lasaña! Bueno, ¿qué se puede hacer? ¡Lasaña llegó fría! ¡No! ¡20 putazos! ¡Es increíble! ¡No había visto algo tan reñido! ¡Ay, 20 puntos! ¡Ay, 20 puntos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lamentablemente, el desarrollo de todo este match no se pudo apreciar de manera correcta, ya que fue una de las transmisiones más interrumpidas de todo el torneo. Sin embargo, Shinigamis se llevó la victoria. Ya en la segunda fecha, Shinigamis e Interhap Kayao medirían fuerzas en la campaña de Ilubio, ambos demostrando un gran nivel hasta el último capítulo, donde ya Shinigamis se llevaba la victoria gracias a una muy buena actuación del TAN. Todo fue transmitido en el canal de YuYuYu. No mames, se comió el carro. Rochelle y Eli se comieron el carro. ¿Ven? A esto es a lo que me refiero. Acomodar bien los carros le permite hacer esto. Justamente esto es a lo que me refería. Y esto ya es Gigi. Se comieron el carro Jika y 50 y Jaber es incapacitado por el Charger. Y esto es Gigi. Gana el equipo de... Gana el equipo de Shinigami. Y ojo que no, me tenían fail. Ya para el segundo mapa, todo parecía jugar a favor de Interhap Kayao. Incluso pensaba en un tercer mapa. 3JM. ¡Yo me voy! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo! El Tepetit funcionó de perfección. El Tepetit. ¡El Tepetit! ¡VAMOS, cargamos! ¡VAMOS! 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 ¡Que se acaba de agarrar a uno! ¡Vamos! ¡Nunco de la vida y Shinigami ya está pero con la soga en el cuello! ¡Está diciendo Rem! ¿Por qué, huevón? ¿Para qué te traje? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Yo estaba puteándolos porque se comieron una causa jugada, un causatip para los que no sepan, pero lamentablemente los que se comieron la jugada fueron ellos. Eso quiere decir que los TP-Tips son mucho mejor que los casatips, así que lo tienes que aplicar. Sin embargo, todo el esfuerzo se vino abajo cuando no supieron parar de manera correcta un gran tan de Shinigami. ¡Muere uno! ¡GG! ¡Wellplay! ¡Me people! ¡Acabó todo! ¡Se acabó el chiste y se acabó el mundial! ¡No! ¡No hueles! ¡No hueles! ¡No! ¿Por qué, Jaber? ¡Que pierdo! ¡Soy por la huelga! ¡Me hago directo porque no me lo creo! ¡No, huevón! ¡No me lo creo! ¡Sinterjame la cagada! ¡No, no, 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 no! ¡Y huele a Jaber, pero que es estúpido! ¡Es estúpido! ¿Cómo se te ocurre saltar ahí, flaco? ¡Es una zona! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy a la mierda! ¡Es que yo me voy a la mierda! ¡Es que yo me lo puedo creer! ¡Yo no puedo creer lo que están haciendo acá! ¡Esto es un papelón! ¡Están haciendo un papelón! ¡Un papelón navideño! ¡Un papelón para que envuelvas tus regalos y le des a tu vieja! ¡No me lo creo! ¡Ya llegó el play! ¡Interper callado salió! ¡Pero conmigo! Ya para la tercera fecha, vemos a Shinigami enfrentándose contra Insanity, donde ambos dieron un tremendo match en la campaña feria siniestra. Sin embargo, Shinigami supo mantener su ventaja hasta el final. ¡Ojo! ¡El tank! ¡Este es el tank decisivo! ¡Este es el tank que define todo porque de acá... ¡Uy! ¡Qué mala suerte, Haber! ¡La pinga no juega! ¡Ahora sí! ¡El manihap tiene que salir! ¡No! ¡El manihap! ¡El manihap! ¡El manihap! ¡El manihap! ¡El manihap! ¡El manihap! ¡El manihap no salió! ¡Se va a quemar adredes! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! 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 ¡Se llevó este capítulo! ¡Shinigami se llevó este capítulo! ¡Shinigami se llevó este capítulo! ¡Shinigami se llevó este capítulo hecho y derecho! ¡Muy bien! ¡Pueden mandar y... Ya en el segundo mapa que tocó Parroquia, para ser exactos en el segundo capítulo, Shinigami logra sentenciar Insanity con un tank que cerró todas las posibilidades al equipo de Sample para que pueda acomodarse y enfrentarlo de manera correcta. Y esto no sería todo si nos quedaría un golpe final más adelante. ¡A eso me refiere! ¡El tank va a entrar, ah! ¡Mira el tank! ¡El tank viene! ¡Da la vuelta de la esquina! ¡Ay! ¡Peeple! ¡Se tiene que meter! ¡Nada! 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 ¡Complicada la situación! Es que muy comprometedor de la situación, Ambro! ¡El tank salió muy pronto! ¡Va a ser muy difícil para cualquiera, eh! ¡Harmis! ¡Un saludo! ¡Ya me voy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Sandri! ¡Basado! ¡Usa adrenalina! ¡No! ¡Admin! ¡No me saques el rol! ¡Ay! ¡Pero usamele, bro! ¡No! ¡Ay! ¡Una roca basada! ¡Roca para los fans del panetón! ¡Justo vengo y escucho a mi nadie! ¡Claro que bien! ¡A la mierda! ¡Haka! ¿Dónde estás? ¡Haka! ¡Haka! ¡Ayúdalo, huevón! No, ya fue. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! ¿Por Insanity, creo? Sí. Ya para el golpe final, Shinigami logra hacer una muy buena jugada que hace que uno de los integrantes del equipo de Insanity se quede atrás y sentencia la partida. El único pecavido fue Sample. ¡Ay! 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 ¡Jesús bendito Dios! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! El primer match que vemos del grupo B es entre Pingalovers y Black Hunter, en donde Pingalovers se mostró superior en casi todos los aspectos. y uno de ellos es este gran tanque logran meter al segundo capítulo de la primera campaña de alta médica. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito al piojito! ¡Ojito! ¡Si viene Weipe! ¡Porque ya se cae! ¡No! Pues... ¡Tiene que protegerlo! ¡Porque lo puede matar del otro ángulo! Hasta que no se haya caído No, no se había en Revolution Revolution le fue bien Si, es que está en Conte 1 Tenga el dato que está en Conte 1 No, Conte 1 ya la tienen perdida Está muy difícil, weón La tienen perdida Tú solo mira el daño que le hacen Ridículamente bajo Le acaban de bajar mil de daño No es nada, man, ni siquiera un cuarto Ya está allí Muy bien, ah Ya en la segunda fecha Nos vimos con el enfrentamiento de Team Sin Nombre Contra Pingolovers En lo cual se dio un match bastante reñido Pero lamentablemente por un mínimo error Por parte de Pingolovers Sentencia totalmente la partida en el mapa De Coldstream, que es Aguas Turbulentas Un error básicamente de uno de sus integrantes Condenó completamente toda la partida ¿Se cayó? ¿Se cayó en el hueco? No, 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 no ¿Qué pasó? Yo estaba a punto de subir Ah, ya, él falta, nomás Ah, sí, sí Lo jalaron, ah Es parte de él, no hay reclamo de eso Puta madre, weón Puta madre, weón Puta madre, weón Tienes que disparar en el Hunter Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere cartier Oh, se muere Uy, uy, ya Que la ajusta Oh, Chico va a demorar bastante aquí ya Te dije algo, weón Del inicio Chico va a ser como una piedra en el zapato Weón Ya lo, ya murió ya Lamentablemente el desarrollo de las partidas del grupo B No fue como esperábamos Ya que dos equipos dieron un paso al costado al ver a quienes estaban enfrentando Y así finalizaría la fase de grupos del grupo B Con team sin nombres como puntero Seguido de pingalovers Y dos eliminados De advancers Y bloodhunter En el grupo C tenemos al equipo de Seven Lowplayer ZZZ Coldblooderkillers Y Yorra Este último no pudo participar del caosatorneo En la primera fecha Vemos el enfrentamiento de Coldblooderkillers Versus Lowplayer ZZZ Todo transmitido en el canal de Cochicho42 Un match bastante desigual Dejando como ganador a Lowplayer ZZZ ¿Ahora está aquí? ¿Y está aquí? Uy, no cerca Pero igual Buen daño, buen daño Buen daño La Rochelle incapacitada Incapacitada Uy, buen dos cables, la verdad Muy buena Uy, espérate ¿Lo mata? Es que está vomitado Es que está vomitado Uy, ¿Muere? No, 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 no No muere, no muere Uy Oye No, no Uy Uy Uy, se murió, weón ¿En serio? No, amigo Pero Chefe muere a mano del Hunter Uy, creo que la agarro Man, no me digas que van a matar a todos al inicio Puede ser No No me lo cuentes, por favor Rochelle va a grabar Graba Graba Graba, no más Esta haciendo una... Oye, esta Andrés no balanceo los grupos Puta madre Jejeje Ah, weón ya lo tumbó, weón Ya en la segunda fecha, vemos el enfrentamiento del Team 7 contra Low Player ZZZZ Todo esto fue transmitido a través del canal de Corchino 42 Fue una batalla de inicio a fin Ya salió uno, salió dos Saló uno, saló uno Y se lo lleva Se lo lleva mi gente Primer instant kill De parte de Team Low No los pueden parar No los pueden detener No los pueden derrotar Team Low tiene vida en este juego Y muchas gracias a su Capitán El Canero Bien hecho por parte de Team Low Players Muy bien hecho Segunda insta kill del día por parte de Low Player ZZZ Bien jugado Muy bien jugado Amigo Tenemos dos insta kills Ni bien empezó la partida Ni bien empezó este Capitán Ya hay dos insta kills No han pasado también la segunda Esta es la primera horda Falta la segunda horda todavía Uyuyuy Lo único bueno que tiene es que ahora El Charger de los Low Se le bullo la carga Y este buff aunque respawne sigue bullo Yo creo que no es el Sonic tampoco Me lo digo Si, juega en Sonic Guillermo, juega en Sonic Juega en Sonic Pueden jugar en Vanilla Pero también También juega en Sonic Son jugadores Son jugadores también Ya Esto se acabó Se acabó mis chicos Mis chicos Eso Se terminó Los insta kill van Los insta kill van Los insta kill fallan Parece que El Team 7 se ha desenclado Y eso no pinta nada bien para el final Ahora aparece un Charger Que hace un ariete Y mata a los 4 ¿No? ¿Te imaginas? ¿No? Nadie quiere cruzar eso Nadie quiere cruzar eso Nadie me daría miedo de cruzar eso Es Peter para que no pare Ok Aquí se complicó todo Se complicó todo Che corcho Che ¿Qué pasa Fogaz? Fogaz se está complicando todo Creo que ahí muere Mugi-chan muere Mugi-chan muere Mugi-chan muere Porque nadie se hace albando Y... Ok Se complicó todo Se complicó todo No 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 Uy como esquiva Como esquiva Como esquiva Como esquiva Como esquiva Me quedo contigo hasta el final Dale no te preocupes Che ver Fogaz Man como se está esquivando ¿Por qué no lo para? ¿Que haces este imbecil? ¿Que haces? What? ¿Que es eso? No. Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Ay no, 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 no... ¡No! Lamentablemente para el low player ZZZZ el gran tank que metieron al final no le fue suficiente para llevarse la victoria Tanto como ganador al team 7 ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Tank enfermero, huevón! Ya, uno no llega, ese no llega Ahora que el tank trepe El tank puede salvar, el tank puede salvar, gente, el tank puede salvar el fuego Uy, ¿el rango lo va a salvar? Ese Hunter la acabó, ese Hunter la acabó Ese Hunter la sacando, ese Hunter la sacando Ese Hunter la sacando Neko, Neko, por favor Neko Neko, ¿qué haces? Neko muerto El puntaje, el puntaje, el puntaje El puntaje El puntaje No, no nos alcanza No los pasan No los superan el puntaje Todo parecía pintar de que se iban a un tercer mapa Ya que el equipo de Seven desistió en jugar El segundo mapa correspondiente Por ende quedaron igualados 1 a 1 Pero por un tema de coordinación De ambos equipos decidieron quedarse con el empate técnico El primero y único En todo el causa torneo En la tercera fecha Tenemos el enfrentamiento de Seven Contra Coldblooded Killers Los cuales se jugaban su clasificación como mejor terceros Todo fue transmitido en el canal de Cochicho42 Nuevamente En el primer mapa de Toque de Difuntos Y para sorpresa de pocos Seven se adelantaba en el marcador en el tercer capítulo Para ya dejar a los Coldblooded Killers Sin posibilidades de ganar toda esta campaña Hay un subido para los que no lo sabían Y bien jugado por parte de Neko Creo que aquí ya murió todo Gente, aquí murió el payaso Two cap Two cap por parte de Team Seven Vómito exageradamente bueno Todos vomitados menos el del Charger Tan gemado pero igual Esta aquí ya... Ya aquí ya murió Bien jugado por parte del Charger y el Smoker Muy bien jugado En la segunda campaña La historia se vuelve a repetir Seven se adelanta en el marcador Dejando sin posibilidades a Coldblooded Killer De pasar como mejor tercero Al llevarse la victoria en esta última jornada ¡Uy! 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 ¡TLX a vivir! ¡TLX! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Sombre! ¿Qué tal Pound se le metió? ¡Saludame! ¡Buenas tardes! ¡Qué buenas tardes de noche! ¡Ya ni el sol está! ¡Buenas noches! ¡Nita lo Pound, caro! Estoy bien conocido como Papafina Papapinga O como El huevón que no le tiene que dar VIP en el seminario de causa ¿Sabes qué? ¡Llámelo como gusten! ¡Mieres el tan, huevón! ¡Uy! ¡Incapacitado! Y el Charter va por sorpresa ¡Vamos, Neko! ¡Yo creo en ti! ¡Casi! ¡Dando vueltas! ¡Más me he mareado y encima le dan! ¡No me jodas! ¡Llega ahí, huevón! ¡Bien jugado por parte de Team 7 nuevamente! ¡Una humillada otra vez! ¡Vean ese puntaje, amigo! La diferencia ya es de 800 puntos en el segundo capítulo De esta manera finaliza la fase de grupos del grupo C Con el equipo 7 de puntero Seguido de Love Player ZZZZ Y dos eliminados Cold Blooder Killers y Yorra Si has llegado a este punto del resumen Te digo que estás frente a uno de los mejores grupos del Causa Torneo Conformado por Omnicron, Burro Wittepian, Gente Basada y Team Gemming Z Se han dado unos matchs para el recuerdo Si no, tan solo mira el match que apertura este grupo En la primera fecha logramos ver a Team Gemming Z contra Burro Wittepian Los cuales medían fuerzas en el mapa de Último Vuelo Sin embargo, Suari, parte de Burro Wittepian Logra demostrar su alto nivel de MMR Sentenciándolos en el segundo capítulo Con un muy buen tank Acompañado de un excelente support Ah, mal Ya, ya Berwittepo ya Si es que no lo fusilan ahora Bueno Aparte recuerden que también hay un rojo ¡Uy, un ácido! Triple, triple, triple puño No, ahí se cae Francis Se cae Francis Ya, ya, ya ¡Uy, curru, uy, curru! ¡Gigi! ¡Ya está! ¡No, no, no, el capi! ¡Uy, jajaja! ¡Un buen con 10 de mil! Acabamos de presentar un wipe Por parte del equipo Burro Wittepian Ya en el segundo mapa Que es punto muerto Ting y Emincetan sorprende a Burro Wittepian Tras una muy buena instan kill Generada por ellos mismos Ya que estando en contra en el marcador Se estaban jugando el todo por el todo Yo entraría a jugar Si es super emergencia Si es super emergencia ¡Uy, uy! ¡Uy, el instan kill! 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 Sin embargo Burro Wittepian Respondería con una instan kill Al cambio de bando Generando aún más desesperación En Ting y Emincetan Así de por javen por la buena idea Short insanity Se puede ringer Pero si el equipo te avisa O sea, ¿me entiendes? Mira, mira el descuido de atrás ¡Se viene! 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 ¡Se viene que listo! ¿Qué más mi gente? El smoker se lo está a cation No, pues tí N when thepan Tí N when thepan Tí N when thepan Tí N When thepan Ay, ya están muertos huylad Hcovillado Verde Furisado Sylvie Mi Preston Humillado wsumilado Mig insertón Ya no tiene vida como si lo hiciera el tanque No sé de ustedes que piensan T-Claro, claro El tanq influio psicológicamente en ello para que falleciaran y murieran ¿ �.Bien? Ese tag de Lionel, no sé quién orció el tag, pero fue muy malo, y este tipo no sabe tirar las galas-latas, ¿no? ¿Y qué es lo da, weón? ¡Pero el tag me hace una hora tirando, payfire! ¡Tricap, mi gente! ¡Tricap, mi people! ¡Tricap, mi people! ¡Tricap, mi people! ¡Nos vamos al tercer mapa! 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 ¡Ya estoy! ¡Ay, ¿por qué son así, weón? ¡Pucha madre! ¿No quieres irse temprano? ¡Oh, son las seis, man! ¡Ya gente, me voy a duchar, me hablamos! ¡Las seis, son las siete, weón! ¡Oh, las siete, gente! ¡Tengo que duchar, weón! ¡De dónde yo era los tres, te uno, y te diría que tenía un auto, claro! ¡Oh, ya, fácil, weón! Te llevas tu celular a la ducha, y ya, desde ahí, castellas ¡Pucha madre! Ya en el cambio de bando, Team Gemizeta nos esperaba un muy buen support por parte de Burros hace su tag para lograr incluso sentenciarlos aún más ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, qué buena la hizo, weón! ¡Qué buena! ¡Esa va de capa, la abuela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Vamos, burros! ¡Me van a decir temprano! ¡Vamos con todo! Ya en el tercer capítulo logran sorprender nuevamente a Team Gemizeta, con un excelente tank por parte de Burros, logrando wepear sin ningún problema, y sentenciando ya la partida. ¡Ah, huevón! ¡Parazo, huevón! ¡Calla, huevón! ¡Uy! ¡Mele, mele, mele! ¡Milazo! ¡Calla, huevón! ¡Uy! ¡Lo matan, lo matan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se derroca! ¡Entrada! ¡Entrada! ¡Ven! 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 Pero como la esperanza es lo último que se pierde, Burros Wepepean le regala a Team Gemizeta el suicidio de 7 balazos en la espalda de Suarin, para que ellas tengan un respiro en este match y puedan llegar a la VULTE. Cabe recalcar que aquí Burros tenía una penalización de menos 250 puntos que son, menos 100 por el ringer y menos 150 por el exceso de mancopetas. Por si no fuera poco los tres integrantes que faltaban de Burros logran ser capturados antes de que lleguen a llenar una sola lata. ¿Pero así la destruyen? ¡Uy! 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 ¡Ah, enserio! ¡Uy! ¡Ay, Cristo! ¡Pero ya la destruyó! 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 ¡A vos te llené! 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 ¡No, me huevo! ¡Yo me quiero ir! ¡Yo me peiné mi gente! Viendo esta gran oportunidad Tinge Mi Z se fue decidido a llenar todas las latas y sentenciar la partida. Sin embargo, no contaron con un excelente tag por parte de Mystery, logrando matar todas las esperanzas que tenía ¡Hurro de nacimiento! ¡Ay, estúpido! ¡Se acerca! ¡Una lata más, huevo! ¡No! 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 ¡Una mata! ¡No! ¡No! ¡ ע coll! Ú прикawd Se vio en falo Un cola En la ciudad Bina Jajajajajajajajajajaja ¿Dónde está Dios cuando me va a ir? ¡Corre! 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 ¡Mátal Scorpio! ¡Vamos! 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 ¡Que tengo que irme! ¡Que ya ganamos! ¡Es cierto que lo bailen! ¡No! ¡Ya la ganaron! ¡Ojo! ¡Lo puede salvar! ¡Lo puede! ¡Lio! ¡Para mío que eres una bestia! ¡No! ¡Támalo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Le digo el play! También en la primera fecha logramos ver el enfrentamiento entre gente basada y Omicron, dándonos un espectáculo de inicio a fin donde la partida se pudo dar para cualquiera de ambos bandos. En el primer mapa que fue Pantanos, ambos equipos estuvieron bastante igualados, sin embargo se decidió por simples errores de gente basada. ¡Se muere! ¡Que se muere! ¡Ey! 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 ¡Se nos muere Johan! ¡Se murió Johan! ¡No! ¡Gente basada! ¡Ay no! ¡Se nos murió Johan! ¡Eso está demasiado increíble! ¡Gente basada! ¡Gente basada se le complico de un momento a otro! ¡Se le complico gente basada! ¡Tú cap! ¡Mi pinball! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gente! ¡Se corta! ¡Viste! 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 ¡Hacían! ¡Hacía todo! ¡Ay quedó! ¡Ay quedó! Omicron no dudó en sentenciar a gente basada en el último capítulo llevándose la victoria en el primer mapa ¡Muere estupidez! ¡Gigi! ¡Mandalo y vamos al siguiente mapa! ¡A ver! ¡Que el tiempo es oro! Ya en el segundo mapa que fue último vuelo ambos equipos se vieron bastante igualados dando el primer golpe Omicron a gente basada ¡Que prioricen la instant kill! ¡Y no tanto el daño por ahora! ¡Ojo! ¡Se vio de mi pinball! ¡Ah! ¡Ah! ¡La falló! ¿Quién es ese estúpido que la falló? ¡Jonesing! ¡No! ¡Mi pinball se lo llevó! ¡Huevón! ¡Puta! ¡Ay gente basada! En el segundo capítulo gente basada respondería con una excelente instant kill ¡Charger me people! ¡Opa! 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 ¡Gente basada! ¡Se basaron! ¡Se basaron! ¡Huevón! ¡Gente basada! ¡Se quieren ir transformando! ¡Se causa todo! ¡Tú te quedas hasta la una de la mañana! ¡No me interesa! Pero no todo quedó ahí Gente basada aseguró como un tremendo tan a un Omicron totalmente desorientado ¡Puntería de violador mano! ¿Que es esa puntería peor weón? ¿Como que de violador es tocador tonso? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pero que ven mis ojos! ¡Lo bugio! ¡Lo bugio! ¡Pero que ven mis ojos! ¡Ah! ¡Vamos gente basada! ¡Upa! ¡No! ¡Uy! ¡Gente basada! ¡Y en el cambio de bandos con una muy buena voltage! ¡Ah! 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 ¡Me muere uno! ¡Me muere uno! ¡Era tanín! ¡Puta y mira lo que hace! ¡Ojo Miquete! ¡Ya fue! ¡Ah! ¡Ese tan es un huevo! ¡No sé quién fue! ¡Papina desde el útero! ¡Papina desde el útero! ¡Ja ja! ¡Ja ja! Ya en la segunda fecha vemos a un Omnicron con todos sus titulares enfrentarse a un burro unfepeán con mucha confianza. En el primer mapa que es feria siniestra, vemos a un burro totalmente desorientados al perder a su capitán al otro lado del mapa. ¡Muy bien! Por parte de Omnicron asegurando una kill con Mateito, que no sé qué hizo, ah. ¡Ojo! ¡Una roca Lilita! ¡Lilita te humilde! ¡Se cree Preston! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Ahora quiero saber qué va a hacer! ¿Qué estrategia van a plantear burros y pepeán porque están comprometidos? ¡No se fue burro! ¡Llevo a notar uno full franco! ¡Claro JP! ¡Full franco! ¡Este es Vanilla! ¡No! ¡No lo vas a parar ni de chiste viejo! ¡Este no se usó! ¡Ojo gordo! ¡Gordo comprometedor! ¡Y no puede ser posible! ¡Se complican las cosas para burros y pepeán y tiene que tirar una PAI de emergencia! ¡Ay! ¡Mi madre santa! ¡Ay dios mío bendito que acabo de ver un auto en camino! ¡Un Charging acaba de conectar a Mystery! ¡Que es a mano de... ¡No puede haber de quién pero va a ser un Whipple Tank! ¡Ay! ¡Lo nalguea! ¡Hola preciosa! ¡La nalguea y le baja el BMR! ¡Y le tira un auto! ¡Pero no le cayó! ¡Uy huevón! ¡Uy huevón! ¡Uy huevón! ¡Omnicron ha venido! ¡Ha venido a demostrar quién manda acá! ¡No! ¡El low debe estar en su por ahora! ¡Ay! ¡Ay dios! ¡Jesucristo bendito! ¡Trágame tierra! ¡Si viene un melezquete en la partida! ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Queda uno! ¡Lilita queda! ¡Lilita mi querida! ¡Lilita mi niñita! ¡Hazte una milagra! ¡No! ¡Lilita! ¡Lilita! ¿Por qué? ¡El carro! ¡No es MMR! Ya en el último capítulo ¡Murros me te pidan sin esperanza alguna! ¡Echan a uno de sus integrantes! ¡Regalándonos uno de los métodos más icónicos del causa torneo! ¡Lo debieron hacer desde el segundo cap! ¡Pero mira! ¡Aún así le metan plato! ¡Ay! ¡Casi con éxito! ¡M12! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No seas troll huevón! ¡Hora que asé! ¡Caco! ¿si tú?? Esto.. ¿podría considerarse un i? ¡¿ ups? ¿qué pasó? ¡Puque fue? ¡N-No! En el segundo mapa que fue Diluvio vemos a un burro guitepeán, mejor organizado pero teniendo en contra, tanto, el marcador como la suerte ¡Ailly! ¡ masih mal! ¡Le dieron buena witch! ¡Ay! ¡Ay! Mis nalgas! puta madre webo pero eso es lo que te digo mira nadie apuntan en la corrida y es claro debió debió dispararle mister y ahí también la descoordinación ahí y a lelita le está dando duro está dando para que lleve para que come en casa porque como a capa en todos lados no creo que la hay si la cagó la cagó a la mierda creo que termino y va a comer el daño de la mierda huevo por lo que están por lo que no les están atacando hay se muere se muere huevón nadie limpia mira nadie limpia bueno esa witch es troll sabe por qué me río porque en zone no hay eso y ellos se conviene disparando al aire y ahí es cuando a la lelita le pega y se sorprende es muy peligrosa la witch hay otra mira hay otra en la puerta hay otra en la puerta ya la vieron ya le dio de nuevo pero creo que eso no es mío gente no esa mierda mala suerte a veces pasa a la mierda eso es saladera eso es sal quiere la descripción de mala suerte esto es la descripción de mala suerte si ya pasó antes sin embargo no siempre se vive de la suerte y eso nos demuestra burro wittepian pero para ser más específicos Lilita con un supremo tank sentenciando por el momento a Omicron están haciendo ay 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 soy complicado por Omicron ¿Lilita? ¿eres tú? ojito que no hay autos ¿por qué no trae autos? buena roca pero pero el auto está ahí está servido está servido para llevar el carro Ricardo pero está jugando a mantener visión pero ahora luego no va a quedar a pesar de ronda o ya no tienes posibilidades no estoy como mejor tercero creo que ya clasifique pero depende de resultados depende de resultados básicamente no depende de tu equipo depende de otros Noria conciente no entiendo nada no te preocupes no te preocupes yo te explico todo con la tranquilidad después como vamos con el punto de la barra ya ganaron de cabeza nadie vino por Andy Andy como vas a medir con los mejores terceros por puntos o sea mi equipo ya tiene 4 ¿no? con esos 3 puntos sí claro por su victoria sí 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 tan que promete ah y los apocalípticos cuantos puntos tienen también 3 también 3 puntos y ya por Wallover pero ellos se ganaron un punto por hincha no miento uy le cayó a Kani le pego le pego le pego le pego buena pego pego otro y el charro también con esto creo el charro con esto agarraba uno ya murió se complica porque hay un jockey arriba solo y nadie lo va a salvar lilita yo hablando grueso yo hablando grueso ella y ella muy mal la mierda el carro está bien posicionado el carro está bien posicionado miércoles yo les dije que este mapa es así es que este mapa es así seguido seguido suarin 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 ya está es que no es necesario que detra ya como se le escapó JAAA uuuun que eres el mocker no lilita sasao concuerdo con ese que pasó metió de un de un golpe tumbó a uno con el carro y empezó todo algo así está complicado porque este tan es fácil de matarse así el carro no conecta es muy fácil de matar ya en el último capítulo omnicrom logra complicar muchísimo a burros de pia con una instancia y un posterior tricam y creo que están guardando para el instant escuché un esmo hoy la lista de vida lilita que necesita necesidad en el momento que existe lileta ay 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 hoy negro sacó la jugada de pizarra o micro sacó la jugada de pizarra Y otra vez lo que te digo, nadie más le limpio el Charger, solo Swar, solo Swar Ay huevón, ay huevón, ay huevón, que hacemos hoy, dios mío, lilyhaber, no, increíble Malo, que hacemos weón, puta madre, Lalo está castiendo la copa a la tag y Lore es su amigo, ah, que chévere, va a decir que no me encuentre Vamos a sentir la oportunidad de mierda hermano, como va a decir que el último que llegue es peruano, no Un tricami para casa, su error fue ponerse ahí también, es verdad su error, ese Lore es la cagada, Gigi todavía no es Gigi Ojo, 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 se viene, no, 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 no llega, no llega, no llega, no, no, no El que hacemos weón, me da un infarto, ay, trae la ambulancia, trae el paramédico weón Gente, el parecer mateito pesado más en este equipo Bueno, que malo, Omnicron se lleva la victoria en este último capítulo, regalándonos uno de los mejores match del Causa Torneo Chances, si Omnicron es basado, aguante ese tank, si la caga ahí y muere uno, ya fue. No, man, no es GG. No, man, no es GG, babón. Oye. ¡Ay, ay, no! GG Well Play, le ganaron a Burro With Pepean. Es GG Well Play. De no creerlo, ya matalo a Sao Pelk. ¡Puta mare! Bueno, esto... Esto te demuestra que tienes que jugar hasta el final. ¡Pausos, dice Gatompino! ¡Qué pausos ya ganaste, huevón! En la segunda fecha también vemos el enfrentamiento de Team Gaming Z contra gente basada, donde ambos nos dieron un match más que parejo. En el primer mapa de punto muerto, gente basada se asegura a los puntos con una muy buena instan kill. ¡Ahí está! ¡La plica de ley! ¿Dónde está el Charger? ¡Dónde está el Charger? ¡Se viene la primera instan kill! ¡Uy! ¡Lataron! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Jugar! ¡No! ¡Estás jugada de pizarro! Un muy buen aguante. La ventaja les daría la victoria a gente basada en este primer mapa. ¡Uy! ¡Ese es el último hit que decía! ¡Pero no va a ser mucho! ¡Ese Pokémon define! ¡Ay! 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 ¡No define! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Dice Pokémon! ¡Pokémon! ¡Vámonos! ¡Cerdito de aquí! ¡Basura! ¡Hay un tank! ¡No! ¡La definió! ¡La definió! ¡La tocó, viejo! ¡La tocó! ¡Y ahí viene el tank! ¡Muy tarde! ¡¿Dónde estabas?! ¡Y lo bailan encima del tank! ¡Ya en el segundo mapa que fue Toque de Difuntos! ¡Se convirtió en un duelo a muerte con un cuchillo! ¡Dale! ¡Y la espalda! ¡Chápalo! ¡Y ahí está! ¡Comprometido! ¡Se puede morir! ¡Javertz! ¡Se puede morir! ¡Javertz! ¡Llama! ¡Llama al médico! ¡Llama al médico que se muere! ¡No! 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 ¡Qué cómodo! ¡Pero qué ves mis ojos! ¡Pero qué ves mis ojos, Ramón! ¡¿Qué ves de esto?! ¡Javertz! ¿Qué explicas? ¡Sí, sí, sí! ¡Me respira el visado! ¡Dámelo! ¡Explícamelo! ¡Yo no entiendo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la defensa que plantearon al inicio? ¿Dónde está? ¡Contra ti, Gaby! ¡Sandy! ¡Andy! 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 ¿Qué pasó, viejo? ¡Oye, contra Tiki! ¡Oye, Tiki ha entrado para carrear! ¡Pero! ¡No entiendo una explicación! ¡Viejo! ¿Cómo te va a hacer eso? ¡Oh, la fuga! ¡Se termina! ¡La huevada le saltó! ¿O qué? ¡No! ¡Es que no! ¡Tiki lo agarra! ¡Tiki se agarra al otro! ¡Tiki lo agarra al otro! ¡No! ¡Ese Tiki! ¡Ese Tiki! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Es que ya fue, huevo! ¡No! ¡Ya fue! ¡Yo digo que ya fue! ¡Ahora sí lo weepran con todas las leyes! ¡Tiki está recibiendo todo el daño! ¡Ahorita se va a caer! ¡Y viene un carro! ¡Cámen! ¡¿Qué hago?! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Tiki! 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 ¡Corre! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No le dio el carro! ¡No le dio! ¡Ah, no! ¡Tiki! ¡Tiki respira! ¡Tiki tiene vida! ¡Y la molo! ¡Cerdito! ¡La molo doña adorna! ¡Mi amor! ¡Dale de una vez al tanque! ¡Dale de una vez al tanque esa molo! ¡¿Qué espera?! ¡Ay! 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 ¡Me va! ¡Me va! ¡¿Por qué vaquieron tan feo?! ¡Yo no entiendo! ¡Yo no entiendo qué hace Cerdito que no se pone la mola en la mano! ¡Se bugeó! ¡Se bugeó! ¡Se bugeó! ¡Se bugeó! ¡Y se bugeó! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Está que... ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Mírate! ¡Santo, pe! ¡Ahora sí se bugeó, creo! ¡Ah, no! ¡Huevón! ¡Puta! ¡Estos viven al extremo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estos viven al extremo, te lo digo, eh! ¡Y la agarraron! ¡Ah, no! ¡Es que ya se comprometió! ¡Muy feo! ¡Gente basada! ¡Y se va a comer el carro, Tiki! ¡Tiki, Tiki, qué hablo, eh! ¡Te va a comer el carro el... el cosito Pokémon! ¡Ojo! ¡Qué mala le hicieron! ¡Qué mal le hicieron! ¡Es que no tenían por qué vaquear! ¡No había sustento! ¡Ay! ¡Recién se le prendió el foco y ya le comió un carro! ¡No! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Lo hicieron mal de ambas partes! ¡Lo hicieron mal de ambas partes! Sin embargo, un muy buen tank por parte de gente basada sentenciaría totalmente este segundo mapa, llevándose la victoria ¡Ojo! ¡Un boomer buen metido! Creo que conectó a uno ¡Pero ya! ¡A ver! ¡Pasa el torneo! ¡Torneo! ¡Sal de acá! ¡Dice! ¡Pase y pese! ¡Mapo me gusta! ¡El toque! ¡Joder, mi Cavi! ¡Perdón! ¡Uy! 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 ¡Mi Pimpol! ¡Se ponió un logo! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh! ¡A ver! ¡Ciérralo bien! ¡Porque yo te cierro el culandro! ¡No! ¡Cierto! ¡Carro! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto está! ¡Esto es de locura! ¡Esto es una pesadilla para el equipo Leonel! ¡Eso sí es! ¡Eso sí es Bunnyhop de alguien que sí sabe! ¡Ay, huevón! ¡No es la huevada de Leonel! ¡Ay, huevón! ¡Ay! ¡No sé qué decirte! ¡Leon buitriado con su compañero! ¡Y ese Tang está haciendo tremenda masacre con el Team Gemmin Z, viejo! ¡No sé qué decirte! ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡Lo agarra la manzanita! ¡Gente! ¡Esto es GG Wellplay por lo que veo! Ya en la última fecha, vemos el enfrentamiento de Gente Basada contra Burros Wittepián, ambos jugándose su clasificación a octavos de final Ya en Aguas Turbulentas, siendo el primero mapa, vemos un gravísimo error de Gente Basada que les regala la ventaja a Burros Wittepián ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es lo que te crees Hitoshi, hasta que cambia y cambia, perfecto! ¡No! ¡Acá se pueden morir, porque acaban de hacer una estupidez tremenda Gente Basada! ¡¿Qué hizo, huevo?! ¡No, pero qué hizo?! ¡No te mueras, no te mueras! ¡No, hicieron cualquier cosa! ¡Error tremendo! ¡Activar la horda con autocuipo ni siquiera está listo! ¡Es muy mal! ¡Merecen morir acá! ¡Muy buena, muy buena! ¡Duerman locos como los perritos! ¡Se cayó, se cayó! ¡No demostraron ser basado! ¡No, no, no! ¡Mírale, pié, dice Kevin! ¡Ya te despe... Once, Solis acá, pinga, ya, normal! ¡Uy, no, murió el Rochelle! ¡No, no, no! ¡Ya murió! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Ay! ¡Pero qué...! ¡Mira! ¡Tenga, despegue, tenga lo demás! ¡No! ¡Mueran, carajo, mano! ¡Qué malísimo! ¡Están muy cerca! 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 ¡Ya fue! ¡Yo creo que ya fue! ¡Qué mal planteado acá! Sin embargo, gente basada tendría una de las mejores jugadas del Causa Torneo. Increíblemente con una Spitter. ¡Uy, mira, mira! ¡Revote! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, el Charger, hermano! ¡Ay, el ácido! ¡El ácido se hace un wipe! ¡El ácido se hace un wipe! ¡El ácido se hace un wipe! ¡El ácido! ¡El ácido! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Lilililililil! ¡Puede! ¿Cómo se ha disparado tan rápido el ácido Weon?! ¡No me lo! ¡Qué mierda güevón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay ay ay! Me dijo recordar el ácido de... ...el ácido de último vuelo, en la segunda parte creo. ¿Qué pasó? Pero aún así Burrubutepian demostró por qué tiene un MMR rojo llevándose la victoria. ¿Cómo está? ¡No derro recognized! Ah, error! ¡Error! ¡Qué? 3 vomitados Tiene buena vida, tiene buena vida Tiene buena vida todavía Se viene Whippe, no, se viene Whippe Wipe como le quiere decir, yo le digo Whippe porque soy serrano Ojo, ojo, el servo detective El detective El detective cerdito No, laca, laca, lapina Ya esta, eso fue bien Uy, burro respira, tiene vida burro soy Ahora está en la C.O.J Burro respira Ya en el segundo mapa que fue parroquia Se da un match más que parejo Definiéndose gracias a un error De gente basada, el cual genera una jugada Polémica y le da la victoria a Burro Whippe Piao, hay un FK Uy, no, Samuel se ca... A ver, eso Creo que contenedaron al equipo Creo que es GG No, hermano Samuel no va a pareja detrás No dijeron pausa, así que es valio Si, no dijeron nada No dijeron pausa, así que no pasa nada Sin pausa La responsabilidad de ellos Lo que pasa es que no... Y dice lo que dijo Data Si ellos ven un FK ellos no pueden detenerse A menos que ya... Viste lo que dijo Data Si, 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 si Pero eh, a ver... Descuento, weón, porque ellos no le dijeron nada No dijeron ni pausa Tienen que decir pausa, normal, o sea, la regla está para todo Pero, yo me refiero el comentario Ah, weón, pero si se ofende ¿Qué dijo Data? Si se ofende, animal de mierda creo que dijo ¿No viste que está FK animal de mierda? Pero, weón, tienes que mandar la pausa, pues, hermano ¿No viste que está FK animal de mierda? Algo así Sí ¡La pagaron fuerte! ¡Ay, dios! Podría incluso descontarla en puntos por... Sí Por comentarios defensivos De igual manera, en esta última fecha Vemos el enfrentamiento de Team Gemiseta versus Omicron Regalándonos uno de los match más memorables y conmovedores de todo el Causa Torneo Tiene que esperarse unos... Hay que esperar unos 5 segundos ¡Uy! Muy bueno ¡Uy! ¿Y esta? ¡Quédate Fardo! ¡Quédate Fardo! ¡Quédate Fardo! ¡Quédate Fardo! ¡Quédate Fardo! ¡No! ¡Stefano! ¡Todos somos unos huevones! ¡De verdad! Te lo digo ¿Cómo van a dejar su botiqui? ¡Jálalo! 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 ¡Docap! ¡Docap! ¡Siempre huevón! ¡Docap! 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 Ya en el segundo mapa, que fue cosecha de sangre Nadie daba ni un solo céntimo por Team Gemiseta Los cuales nos cayeron la boca al inicio de la partida ¡No! ¡Pero tienes que avisar! ¿Entras? Y ya pues te decías si o no ¡Uy! 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 En el juego anterior, Team Yemi Z supo mantener su ventaja hasta el final, obligando a Omicron a jugar un tercer mapa, en este caso en batalla final, a los cuales también volvieron a seprenciar en el primer capítulo con un excelente tank. Se muere Altaghin, que sería de que don Altaghin por ganar la rebelde, ayy, Dios abandonó Omicron, Dios abandonó Omicron, ayy Dios, la primera vez. ¿Mandaron GG? No, 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 pero los compromete con 400 puntos en contra, guaypearon, ay no han visto GG de una vez, ya quiero ir a descansar, wey. No, 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 porque el otro mapa te da bastantes puntos, ¿no? Quiero descansar Andy, ayuda, ayuda. Esto es un drama, esto es un escándalo. Ya con sus últimas fuerzas, un Omicron totalmente golpeado, logra complicar la clasificación de Team Yemi Z con un excelente tank a manos de tocador de damas. ¡Ay, ay, ay! ¡El tanque, el tanque, el tanque! ¡El tanque, el tanque se whipó uno! ¡Ay, lo quemaron! ¡Al agua, al agua! ¡Viejo, hay agua, literalmente hay agua! ¿De verdad hay agua? ¡Ay! ¡Cayó! ¡Dos tirados! ¡El tocador tiene para revertir la cagada que se metió en estas cinco partidas! ¡Vamos, tocador! ¡Tócame el huevazo! ¡No, tocador! ¡Tocador! ¡Tócamela! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Huevo! ¡No, huevo, no pueden! ¡La fe! ¡La fe está! ¡La fe está a Omicron! ¡La segunda WK! ¡Le hicieron a WK por último momento! ¡Le hicieron a WK y la fe! ¡La fe de la Voltis está! ¡Lo que tiene que hacer ahorita Omicron es un milagro! ¡Un milagro para la Voltis! ¡Un milagro! Sin embargo, Team Gaming Z no quería irse del causa-torneo, generando así una instan-kill al inicio del cambio de bando. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Esto es GG Well Play! ¡Esto es GG Well Play! ¡¿Qué hacemos?! Por si no fuera poco, Team Gaming Z logra acabar con esa historia, gracias a otra instan-kill hecha por un rebote, seguido de un muy buen tank. Haciendo que Team Gaming Z se lleve la victoria y se ilusione con su pase a octavo de final como mejor tercero. ¿Qué hacemos? ¡Mateíto, ¿qué hacemos? Pero... Pero mi amor... ¡Pero corazón! ¡Pero par de huevones! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Ay Dios! ¡Esto es una... ¡Ay! 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 ¡Alistia no hay mejor asignada! ¡Ay! 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 Cron como puntero, seguido de Burros with Pepian, gente basada pasando como mejor tercero y una lastimosa eliminación de Team Gemmin Z. El grupo E conformado por Illuminati, Causatin, Tepecitos y Obscurite fue uno de los grupos con los match y jugadas más divertidas. En la primera jornada veríamos enfrentarse Causatin versus los Tepecitos en uno de los match más entretenidos de este grupo. En el primer mapa que tocó Parroquia, Causatin logra llevarse la victoria con unos excelentes tanks en el segundo y tercer capítulo de dicho mapa. Yo pienso que mientras más rápido lo whipen, el dolor de los Tepecitos es menos. Los Tepecitos es la fe, es el último que se pierde si se puede. Este Zendo malcriado hoy. Ya nos veremos, nos veremos la siguiente semana mi estimado Zendo. Cara a cara y pie a pie con Juan. No sério. Uy. Casi. Oh, es un Fred, no es un huevón, aquí hay que matar al Hunter con una roca. Ah, la mierda. Doble hack, my people. Solo queda el dúo dinámico. Frank pasa el Ciper y Papafinga. Ya estáis. Comida. Ay, pero literalmente Fred no hizo nada. El support debe llevar mucho como aquí, eso quiere decir. Se elevó algo, la garra. Debería ser un... Ay, mira, mira, mira. Ahí es a lo que me refiero. El hit te va a ayudar. Digo, el support. Que golpea a uno y va por el carro, se lo va a tomar. Uy, no. Uy, se lo toma, no sé. No, qué madre. Pero, ¿a qué costa? Ahora viene el carro, vamos. Frank, no te cimé. Jajajaja. No, Tim, no, Tim, no. Uy, lo esquivó, milagro. ¿Lo esquivó? Tampo galece, tampoco galece. Jajajaja. Tampo galece. Jajajaja. El carro no. Jajajaja. Jajajaja. Ay, vamos, hombre. Dali. Jajajaja. Por la guata, por la pata le metieron, bro. Uy, vel, vel. Jajajaja. ¿Es quien? Se hizo un blooper, un blooper hizo galento ahí. Jajajaja. Uy, se muere, se muere, se muere, se muere. Jajajaja. 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 Pero, aún se pasaron, ¿no? No, de ahí se lo está comiendo. No, ya fue. Se lo estaba comiendo el smoker. Jajajaja. Ya en el segundo mapa que fue cosecha de sangres, Tepesitos tendría un inicio más que complicado, dándonos la victoria en el primer y segundo capítulo. Jajajaja. 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 Yo creo en los tepecitos, mi fe sigue intacta ¡Ay! ¡Están matando! Los tepecitos se han violado ¡Hay uno campeonato! ¡Alega! ¡Hay un médico! ¡Un doctor para tepecitos! ¿Al doctor? Creo que estás nervioso ¡No! ¡Un gol de Bolivia! ¡Un gol de Bolivia! ¡Venga, paz! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Ay! ¡¿Qué es esto?! ¡Gente! ¡¿Qué es esto?! ¡Y Jimmy! ¡¿Qué es esto?! ¡Andy! ¡Andy! ¡Gaming! ¡Andy! ¡Andy! ¡Gaming! ¡Mira! Si en el tercer map le pasa lo mismo, ahí queda ¡No! ¡Vipi! Voy de afuera ¡Andy! ¡Estoy yendo! ¡Jajaja! ¡A la mierda! ¡No! ¡¿Por qué?! Sin embargo, tepecitos al último momento se pone las pilas y nos regala una instant kill más que sorprendente ¡Uy! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Oye! 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 ¡No definió! ¡Uy! ¡Se Charger! ¡Me faltó el Charger! ¡Faltó definir! ¿A quién fue? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! ¡Ojo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la pepecitos! ¡Gol! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Gol! ¡Aprendeobe, man! ¡Por fin un golazo de marcado! ¡Gol! ¡Qué vivo, ¿y su oído? ¡Gol! 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 El nuevo gol de Brasil ¡Uylo! ¡Gol! 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 Con toque de difuntos, Illuminati se vio muy superior en el primero, segundo y cuarto capítulo con unos muy buenos tanks, dejando a Causating sin posibilidades de ganar. Y no hay SMG ni molo, wevón, esto complica mucho a los CTM. Y lo conectan a Diego que es el carrier. Y recuerda que han gastado la bomba cachera. Y lo van a batir. Ay, wevón, me lo veo verde, lo veo verde. Es que no sé por qué, es que él está llevando shot mientras debería usar SMG, no entiendo. No, y van a vaciar, y van a vaciar y se van a comer los carros. Puta madre, pero Diego tiene que capitanear ahí. Ya, los dejo a ustedes, Castec. Dale, dale. Yobu, hace el momento no estoy diciendo nada. Uy, uy, ya, tiene tiempo para levantarlo, tiene tiempo. Mira ese skill. Mira, tiene tiempo, tiene tiempo, tiene tiempo, dale, dale, dale. No, boomer. No, skill que acabas de hacer, skill. Yampiero Medina Morales, qué buen boomer, claro que yo, compañero. Este es buen wipe, sí. Creo que lo van a matar a Diego. Sí, muerto, muerto. Lo mataron a Diego. Ah, la mierda. Salazo. Salazo. Están empezando mal los CTM. Un man. ¿Ya mataron al tanque? No. El tanque sigue vivo. Alcapi está tumbado. El skin debería usar SMG, no sé por qué está llevando shot. Corre. Corre. Uy, ya se trago, ah. No, 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 no. Ya, GG. Ah, GG. Uy, no se lo voló. Bueno, bueno, bueno. Uy, pero Fugas tiene una nueva vida. Ah, la mierda acaban de wipear a los CTM. No se meje. Sí, lo hizo para cubrir el spawn. Uno. Uy. No, que acaban de hacer el CTM. No, huevo. No, huevo. Mira, mira lo que acaban de hacer, hermano. Es que, como te digo, si los wipean acá al siguiente mapa, no tendría otra más que cambiar la estrategia del equipo, porque están mal. Ya hay otro batido. No. Otro batido Fugas. A ver, vamos. Y mira que el TAM viene del frente. Ah, la mierda. Nah, ya está, ya. Ojo, vamos a ver qué puede, porque el TAM tampoco puede botar tanta mala de T2, ah. No sé cómo lo harán. No, pero eso es puño, huevo. No. Queda uno. Queda uno vivo. Queda uno vivo y está con T2. No, ya lo agarró. Mira, si el otro TAM, en la otra partida, no llegan al save, ya están condenados a muerte. Tendríamos que ir a un siguiente mapa. No. El puntaje está muy mínimo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ambos. Mira cuánto es. Y lo van a winpear. Muy amplio. Muy amplio y hay dos condiciones. Aparte de, mira, mira esa condición, el primer carro y la lata. Acaban de incapacitar a Fugas. Muy mal por parte, y viene un carro que lo van a incapacitar a uno. Qué bueno, hueón, qué bueno. No, 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 no. Es mérito el equipo iluminado. Sí, aguantará. No hay una defensa planteada. Ya la tienen. Con los CTM. Ahí está el smoker. Lo bajo de Ramiro. Qué bueno. Un, dos, tres, ya está bien. Acá se abocaba la historia. Ya en el segundo mapa, que fue punto muerto, no me dejaron otra opción más que entrar a salvar a mi propio equipo. Sin embargo, Illuminati aprovechó muy bien la desorganización del Causateam para llevarse nuevamente la victoria. Puta madre, es kill. Oye, pero si habían pasado eso, ¿cómo te hace comer ese stun kill? Ya sé que se confía en tu aimo. Tiro molos de táctica. Se viene, se viene smoker. Es smoker Charger. Subo, subo. Chan, subo. Chaaaaaam. Pero Chan, pero Chan. Te estoy diciendo, matame a los zombies. Mierda, mierda. Te estoy confiando en tu aimo. Man, te estoy diciendo, te estoy diciendo, cúreme los zombies. Charré, charré, charré. Charré, charré. Man, yo lo tenía en la mira, el smoker. No, no, otra vez. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Muchos méritos se hace smoker. Sea quien sea, rico. Había tirado en la molo, el charré. Yo lo tengo en mira, yo lo tenía en mira. Ahora Andy se va a hacer... En la última jornada, veríamos a Illuminatis versus los Tepecitos. En un match con un ganador ya anunciado. En el primer y segundo mapa, estos dos nos dejan con las jugadas más random de todo el corso torneo. Literalmente tenías ahí. Ya llegué, puta madre, hay ganado el tepecito. ¡Uy, no! ¡Lotas tripadas! ¡No! Se acaba de meter... ¡Uy! Un Einstein kill se acaba de meter a Mana de Graham. ¡No me lo creo! Tepecitos comienza con una gran desventaja, con una muerte de parte de Bilbo. Aunque no sé quién es. No me digas. No me lo puentes ahora. ¡Ah, bueno! ¡11! ¡Soy Lesslie y Carolina! ¡Carito, mi amor! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Uy! ¡Se cayó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Se cayó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿Se ha matado? ¡¿Se mató el cuero?! ¡¿Qué chucha?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué carajo?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Esto ha sido lo más troll en lo que va el torneo?! ¡¿Troles, hueón?! ¡¿Troles, hueón?! ¡iberse, ccoo! ¡¿Qué?! 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 Yo quiso todo lo que no hizo el tanky, hueón. ¡¿Qué increíble?! Son estos matchs, hueón! ¡Que increíble! ¡San Melion! Pero el otarlan... ¡¿inese destumpetriz? ¿Lo abatucan? ¡¿Lo abaten, hueón?! Trión de... . Sería muy mala fortuna que venga un Charger ahora Están muy separados, ¿eh? Eso está parado, ay dios Esto está como para que venga el equipo completo y... ¡Ay! 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 ¡Uy! Menos mal Dinofeb Se está rascando para que no levante Si Pero no lo ven, ¿no? Me extraña que no lo maten No, no lo ven No lo ven Saben que está, pero no lo ven ¡Uy! ¿El Charger? Se llevó uno ¿Un doble a cap? Se sentencia Team 7 Unix Se sentencia que tendría que decir que está ahí el niño Queda solamente uno en pie ¡Dos! ¡Ese sí! ¡No aguantó la presión! Como era predecible, Illuminati quedaría en el primer lugar Seguido de Causa Team y Tepecitos pasando como mejor tercero para sorpresa de muchos Ya que Obscurite salió del Causa Torneo a inicios de la primera jornada Ya en el último grupo, el grupo F, denominado el grupo de la muerte Conformado por Nethker, Yeah Yeah, Los Apocalípticos y Streamers Families Nos regalan los match más reñidos de todo el Causa Torneo En la primera jornada, vemos el enfrentamiento de Yeah Yeah vs Streamers Families Dando un match bastante tenso El primer mapa que tocó Punto Muerto se llega a definir todo con una muy mala organización por parte de Streamers Families Dándole la victoria a Yeah Yeah ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uno colgado! ¡Renogamer! ¡Se ha caído! ¡Mierr! ¡Oye! 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 ¡Tendría que lapearlo! ¡Oye! 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 De igual manera en el segundo mapa que fue feria siniestra una mala organización por parte de el primer papilis le da la victoria nuevamente allí allí a un mundo mira se ha mal ha sido mal ha sido también para la gente lo vi desde atrás pero bueno pero se cayó se cayó mi piñata ahhh mira su vida mira su vida mira su vida cuánto le bajo la caída no 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 ay 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 mira toda su cochinada del video que esta jugando clash ay me humilla vete me humilla me humilla me tiran los golen encima, me va porquería el que juega con golen es el cabrón el clasho no esta mirando el video no se muere 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 no se muere mi torre doble kill, que esta pasando aqui, doble kill, no me lo creo, terrible, el final se acerca, bienvenido murio ronadamer, murio nemo y murio mi torre por estar viendo aca ay con quien juegas se murio nooo no te toca hermano no me pregunto por que por que por que uno se fue uno se fue sub mi people tira la torre sub mi people esta jugando clash y no esta mirando estoy bien ahora veriamos en la primera jornada el enfrentamiento de los apocalipticos contra netger, el debut del equipo de hitochi el primer mapa que salio diluvio netger logra sentenciar toda la partida con un muy buen tag a manos de hitochi ojo ojo te voy a enseñar que es un verdadero tag vanechita se murio se me lasquea cuando quiero entrar se me lasquea mire ese tag hermano confiadisimo de su poder a mi tambien se me lasquea deje mi boca del juego es que esta tan confiado de lo que pueda hacer que no necesita nada mas uy esa roca ese es un tanque un tanque confiado un tanque que sabe que tiene el poder que es capaz de derrotar a los cuatro juntos pero si es necesario a la mierda eso peca que pasa el ultimo puño se me lasqueo y que puta madre otra vez es muy bueno eh a veces cuando yo spawneo rapidito se me para no no y mis cats mis cats donde estan los cats cuando se me lasitan donde estan los cats te dije que presentia un wipe en el segundo mapa se vuelve a repetir la historia un muy buen tanque hace la sentencia de muerte para los apocalipticos y una muy buena jugada en el tercer capitulo tambien define toda la partida no creo que pasen de ese tanque estas fregado ah rush mi people la haza dio nooo ya estan cagados peo va a rushar rush mi gente corre dos huevos se han batido corre corre huevos corre corre es lo que unico que puede hacer asegurar un poco sus puntos corre uy andy 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 que paso que donen para castar con nosotros quien quien la gente que donen para castar con nosotros la lalo gracias juan frank ya ya esta bien corrida mi gente oh fue asi mala mala pastilla mira en el grupo A donde esta de uy no esta quemado esta quemado esta quemado no no ya murio que mala suerte loco el capitán herly pero se llamaba apobali equipos herly se quedo al final que mala suerte que huevon herly huevon huevon sabe porque porque el equipo se dividio en dos secciones se fueron uno para el otro lado y se viene un tricampi para casa con la exhibición que nos trajo ya ya ayer yo creo que te has obligado a ganarle stream family no se como no se cuando no se que estrategia vas a plantear pero tienes que ganarle obligado si no te despides del otro torneo se cayó se cayó se cayó otra vez no es que no es que se murió lo comieron ah mira que lechero mira mira y se muere no escucha su vida no 1 2 y y ya Ya en la segunda fecha veríamos un match muy esperado entre Yaya contra Netger, los cuales estuvieron bastantes parejos de inicio a fin, definiéndose solamente en los últimos capítulos. En el primer mapa que fue Parroquia, Netger tenía toda la de ganar, sin embargo una muy buena jugada de Yaya complicaría demasiado la victoria de Netger, haciendo que Yaya sea justo Bueno. Hay que estar listo! Tiene que pasar ahí, Hitoshi preocupa, viene un Charger, ahhhhh BOOM! Clean Tricks! Un malo! La que le acaban de hacer, mierda 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 Andy. Ya un golpe de estar rojo... Ev-E-E-Bot viene, ya Ev-Bot, ya Ev-Bot. Ev-Bot, no te juntes! Ev-Bot por como está entrando, no, no es bot, bot mis pelotas, no, no, lo agarra, lo agarra como Hunter, lo agarra como Hunter, sexo, sexo salvaje, sexo, sexo, GG, well played, se lo llevaron los Yaya al final, ya en el segundo mapa que fue cosecha de sangre, Netgear se adelanta con la ventaja con una muy buena insta kill en el primer capítulo, sin embargo, Yaya no se quedaría atrás y trataría de darle la voltis hasta el final, lamentablemente no lo pudo lograr debido a las penalizaciones que tuvo durante toda la partida, haciendo que Netgear se lleve la victoria. Como dice con Pinchu, al otro año será la mano, le puede conectar bien, pero pienso que acá un boomer va a ser primordial, lo puede jalar, click, lo puede llevar a un, lo puede llevar a un, lo puede llevar a un, lo llevó a un instant kill temprano, un instant kill temprano, muy buena, buena le sexo, muy atento sexo, Hitoshi, muy muy buena conexión y más, más allá de todo, sexe la hizo bastante correcta porque agarro el ángulo. Reckis tampoco va a llegar, va a llegar Matrix con, creo que esta buggeada la Zoe. Creo que esos dos están buggeados o si me parecen. Están buggeados. Jejeje y que hacen buggeados, weón. Jejeje, oh pero lo puede parar si limpia bien lo levanta. Ya teletransportado weón. Es que se han puesto al frente del carro, esto es estupido, no se han puesto antes de... ¡Arriba la Matrix! No Matrix, a través de la pared, a través de la pared A través de la pared ¡Dale no! Se murió Matrix, pero... ¡Uy, un Adre! Regalo de año nuevo ¿Lo mataron al TAM? Lo van a jalar a Kito Ochi Ya no puede, el otro está bugueado, a lo menos el Camarrete se ha pillado de su alma y lo salve El otro está bugueadísimo ¡Entres! ¡Tú, mira! ¡Regalo la vida y hay una píldora! ¿Qué haces? ¡Hay una píldora regalada de la abuela! ¡Está mal! Otro TAM, ya no creo que... ¡Sexa va a morir ahí! ¡Ya! ¡Métete al carro! ¡Métete a la carroosa! El Yoki viene a por Kito Ochi 1 vs 1 en directo ¡Mierda! 1v1, pero... Ya en la última fecha, veríamos el enfrentamiento entre Apocalípticos contra Yaya Los Apocalípticos jugándose su clasificación como mejor tercero En el primer mapa que fue Último Vuelo Vemos una sentencia en el segundo capítulo y en el tercer capítulo por parte de Yaya Complicando mucho a los Apocalípticos Lo que pasa es que la escopeta se va así rapidísimo la bala Si lo utilizan para limpiar mal idea Se pelearon por Pachito Pistola ¡No huevón! ¡Ay! ¡Upa! Ese era un Tricap segurísimo que era un Tricap Uy, ¿se puede irse ahí? Ahora que estoy viendo la... El tubito ese de... ¡Uy! ¡Que sentencia el Yoki! ¡No huevón! ¡TAN BUEN CAPÍTULO QUE SE HABÍAN HECHO! ¡No huevón! 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 ¡TAN BUEN CAPÍTULO QUE SE HABÍAN HECHO LOS APOCALÍPTICOS HASTA ESE PUNTO! Deberían revisar por la derecha, a veces hay... Casi siempre hay... Hay una granada... O hay... Más pillar suave... No, hay horda... ¡Ojo! Complicado, con uno de vida yo meto... Mira, le metió fuego a mi otra vez ¡Mira un amolo! ¡Mira! Siempre ese tipo de... ¡Upa! Un carro anunciadísimo, un amolo que puede salvarlos... ¡Levanta tu amigo! Bueno, bueno... Fue con tu camote hardware... ¡Ay! ¡Ah bueno! Este ejercicio... ¿Te valdrá la pena? Depende de Mr. Señor nada más... ¡Ah! 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 La... la espiritu... ¡Ya fue! Ese dio ese error... ¡Leonel, me lia de por los cacaos! No te preocupes hermano, muchas gracias... Estando en el segundo mapa que fue fero de siniestra, Apocalíptico sorprende completamente a todos haciendo un instan kill en el primer capítulo. ¡Uy que se quedó uno! ¡Uy que se quedó uno! ¡Aprovecha huevón! ¡Uy que se dio una sorpresa! ¡Dio el gran golpe! ¿Quién fue? ¡Fue Helve! ¡Uy no me lo creo! Este de no creérselo. ¿Quién dijo que Apocalíptico no podía? ¡Ahí está huevón! ¡Se quedó un 1 a 1! En el tercer capítulo se complicaría muchísimo la situación de los Apocalípticos, tras una muy buena jugada de Yeah Yeah. Está abusando de su melee ahora. ¡Mera que es necesario! ¡No hay mucha melee acá! ¡Es lo que te dije! ¡Humero me dio! ¡No! ¡Le vas a comer el Charger ahí! ¡El Charger está ahí! ¡Ah no! ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicación! ¡El Smoker tiene una más! Si te das cuenta, su hit no fue el mejor de todos y igual ha hecho mucho daño. Yo creo que es para sí. La primera lengua el Smoker lo agarro a mitad de camino y no lo dejó incapacitado. No, el Charger creo que no estaba arriba. Pero el destino quería que Apocalípticos ganara de cualquier manera, dándoles más de una oportunidad para ganar. Te dije que lo va a complicar. ¡Ay, ay, panchito pistola! Te dije que la hacía, la complicaba. ¡Qué huevo que están ciegos! Ya no quieren subir. ¡El Smoker debería actuar rápido! ¡Puta madre, Smoker! ¿Para qué te traje? ¡Ah, huevón! ¡Upa! ¡Diosito! ¡Dios es apocalíptico! ¿Le dio Voltis? No creo, ¿ah? No le da Voltis, ¿ah? Yobu, no le da Voltis. Esta es la gran oportunidad que tiene. Debería meter. ¡No, hijo de tu vida! ¡Mete, que la horda se va! Se va a ir la horda, huevo. Le aguantaron el tank ahí. Es buena idea, si es que todos disparen. ¡Pero ahí el Charver debería cortar el camino! ¡No sé qué está haciendo! ¡No, pero hijo de mí! ¡A ver! Tienes que ir por el que tiene, es más propenso a morirse. O sea, la Rochelle, obvio. Un lapu se puede morir. Ya está muerto, ya está muerto. ¡Puta madre! ¿Se murió? No se murió. Pero la chance estuvo, huevón. ¡Oh, mamá! ¿Se cayó uno? Sí, capacitarlo a uno. Uno puede complicar incluso, ¿eh? Un caído puede llegar a complicar muchísimo. Rochelle, o sea, cuando alguien te está bailando ahí. Probablemente tienes que ir por el más seguro, pues. El que va a morir sí o sí. Han tenido todas las chances en este map los apocaliptos para ganar. Todas las que han tenido poder. Va a tener otra más, pero... ¡Uy! ¡Se muere uno! Se ha muerto. ¿Lo murió? ¿Lo murió? No, no, no. Es que... No puedo decir que es disparejo, viejo. Porque están todas las chances. Sí. ¡Y otra más, mira! Con el Jockey que le bajaron un montón de vida a la Rochelle. Ese Hell Hick puede dejar uno abatido incluso. Si conecta bien a tiempo. Lo va a utilizar de una manera muy extraña. En una posición que creo que ni los enemigos saben dónde está. No se lo esperan ese... Ese Mocker, ¿eh? O sea, lo dije que no se lo esperaban y lo pueden matar. ¡Ves, mira, mira! Lo dejó colgado, lo dejó colgado. No se lo esperaba nadie. Muy lejos el Boomer debería intermitirlo. A ver. Es tu chance de mantener su... ... su pequeña ventaja. ¡Ojo! Se puede matar a uno. Se puede matar a uno ese Charger. ¡Uy! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Yabu! ¡Una doblita aquí! ¡Qué buena, huevón! ¡Pero Escapocalíptico tiene vida! Y fue... Y fue mi peor señor. Lo puede... Lo puede agarrar todavía. O sea, mira. ¡Hay dos separados! ¡Decide! ¡A o B! ¡A o B! ¡A o B! Se fue por A. Pero yo me iría por B, huevón. Porque el B va a parar al otro. ¡Ay, ay! ¡Qué fue, huevón! ¡Está loco! ¡Ay! ¡No! Lo van a parar, creo. ¡Lo pararon! ¡Tenido que ir por B! ¡Ah! Son decisiones muy difíciles. Muy bien. Muy bien en el instante. Está en... En la esquina, ¿no? Sí, sí está. Ya la pasaron. ¡Puta! ¡Qué mala! ¡Ojo! Que el Charger puede ser fundamental acá. ¡Lo puede bajar! ¡Lo puede bajar! ¡Qué grande, huevón! ¡Se lo bajó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es total esto? ¡Es una locura, yo! ¡Una locura! Y lo agarra Danico para que ya no lo pueda hacer mucho, ¿eh? Los zombies van a joderla, mira ahí. Está recargando. Se puede caer, ¿ah? ¡Se murió! Cayó, cayó, muerto. Es que... A ver, ¿cuánta es la ventaja? Es... No veo bien. Son 200... ¡150, pobre! ¡150! En la hipatria, amigo. 150 puntos. Bueno, alguien te diga... Causa. ¿Qué es el guionazo? ¿Qué es el poder del guion? Es este match. ¡Ja, ja! Más oportunidades... Creo que nadie los ha tenido del mundo. Un tank. La oportunidad ser instan-kill. Con los smokers. Mataron a uno. ¡Dios mío! ¡Hasta una wish tenían! ¡P***! ¡Ja, ja, ja! La verdad que soy tú. La parte del tank con el evento en el carrusel. En el carruselos. Imagínate, no... Si no la hacen, o sea, porque no sé qué harán. No sé, no sé. Lamentablemente, no siempre se vive de la suerte. Y eso lo demuestra muy bien GIA GIA Al llevarse la victoria tras un contundente tank. ¡Dado! Ellos mismos son encorrolados ahí. ¡Ay! ¡Carajo! Lo que te dije. ¡Me asusté, huevón! Le tocó la... La uña y se murió. Se va a morir, Panchito. Porque lo maté. Ya... Ya hizo mucho. Panchito, te veo en el cielo, amigo. Mira, que le encapacito y luego lo maté. ¿Pero el tank? La lata la mandó a donde. Ni idea. Pero no va a durar mucho ese tank, ah. No, ya fue. Qué raro que la lata haya conectado y no se haya quedado ahí. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿El poder del guión? No, ya no. No, ya no. No, qué poder. Ya está. No, era... Era muy predecible. Lo que iba a ser el tank. ¿Y Gigi? No lo sé. Más la defensa, amigo. Aparte, eh. Apocalípticos. Y así es como terminaría la fase de grupos para el grupo F, dejándonos a Netger como justo puntero, seguido de GIA GIA, los apocalípticos pasando como mejor tercero y streamer families eliminados en la segunda jornada. Hemos llegado al final de este gran resumen, dejándonos ya con unos octavos de final más que buenísimos. No te lo pierdas este 18 de marzo. Conmigo sería hasta la próxima. Gracias, Causita.